Deportivo, seguimos con invitados, seguimos con invitados, palpitando lo que se viene de clásico en la para. Bueno, Paulo Rolón, jugador esportivo verano, dueño de la mitad de la cancha, ¿es así? Paulo, ¿cómo te va? Buenos días, ¿todo bien? Buenos días, gracias por la invitación y espero que no se quede mal en la charla. Bueno, Paulo, palpitando lo que se viene, clásico, puntero, pero están todos ahí nomás. Sí, sí, disfrutando este momento porque nosotros, como bien nos dijo la dirigencia, entramos como para saber qué podía salir y bueno, nos encontramos con que hoy estamos primero, pero bueno, todavía no terminó la fase de grupo, así que ansioso porque llegue el domingo, que es el clásico para que la gente disfrute, para que vaya a la cancha, para que acompañe para los dos clubes, porque los dos clubes son de la para y así se tiene que hacer. Bueno, un partido duro allá en Villarro, se vio acá sacaron la diferencia y se iba a ver que allá iban a ser más duro en su cancha, dos veces fueron ganando y se lo terminaron empatando en el final, Paulo, ¿eh? Sí, la verdad que salió un lindo partido. Hubiera sido dos puntitos más que viste que te deja un poquito más de aire en esta última parte. Bueno, yo creo que empatamos, pero nosotros sabemos que esto va de menor a mayor, venimos subiendo el nivel en todos los jugadores, como dijo el técnico, están debutando chicos que por ahí uno este año no sabía si iban a hacerlo. Por ejemplo, le tocó el domingo a Bertinotti y a Lucas Bianco, que son buenos chicos, que van en progreso. Así que contento por ese lado y contento por el grupo porque estamos sumando minutos, estamos dando pelea en todos los partidos y bueno, estamos dejando una buena imagen que los domingos se ve en la cancha porque la gente acompaña, que eso es lo lindo, que la gente acompañe, más aún en este torneo que es costoso y bueno, que todos los jugadores del club lo estamos haciendo por el amor propio, ¿viste? Nosotros vamos, jugamos, hay muchos chicos que trabajan y son nueve de la noche y llegan a tiempo y bueno, redoblan el esfuerzo para estar en el entrenamiento y que el día domingo el técnico diga que son los once para jugar. ¿Qué les pide Lucena? ¿Qué les pide Jonathan? Mucha presión, jugar, estar tranquilo para jugar, bueno, a él le gusta la paciencia a la hora de tener la pelota y obviamente atacar y que es lo que hoy en día pide cualquier técnico. La verdad que nosotros con el técnico nuevo hemos estado a la altura, es un gran técnico, tiene muchas ganas de trabajar, que eso es lo importante. Hoy en día suma mucho que el técnico este viernes, sábado y domingo en el club, que nos escuche, más que nada a los más grandes como Pascal, el Córdoba, el Fabri Robledo, que bueno, que son los que llevan la batuta de este equipo, así que contento de que él pueda trabajar tranquilo y que nosotros lo apoyemos ya sea desde el más chico al más grande y con la misma gana. Así que eso contento para el club, para nosotros, así que... Acá en Villa Rosario también, bueno, el clásico también, como que en la mitad de la cancha pero más suelto, ¿eh? Como que cuando pariste a meter entre los centrales, a buscar la pelota, a llevarla, ¿cómo es un doble 5 o no? O suelto en la mitad de la cancha. Como te decía recién, el técnico pide paciencia y a la hora de entregar la pelota que seamos precisos, bueno, uno trata de, con lo poco que sabe, trata de darle esa simplicidad al equipo, trata de armarlo, que es más o menos lo que me pide el DT. Entonces, paciencia a la hora de jugar y buen pase, que hoy en día no es muy fácil de hacerlo, de hacerlo al compañero. De los partidos que me tocó ir a filmar, a relatar, con Villa Rosario para mí fue el mejor partido. Me parece que un Córdoba ya suelto, un equipo ya también con tenencia, fue un lindo partido también. El clásico, en segundo tiempo hubo la última parte del clásico, también la movía y la tocaron. Me parece que con Villa Rosario, para mí, que yo como espectador de afuera, se vio un Belgrano con una idea, con la paciencia que como vos contabas, recién que pide el técnico, con laterales que llegan, vos haciéndote dueño de la cancha y con un luke que las aguanta todas, lo que le tirás. Como te decía recién, la paciencia, nosotros fuimos un equipo de menor a mayor, el primer partido lo sufrimos, que perdimos 1 a 0 en la cancha de luke, pero habíamos tenido nuestro tiempo que jugamos bien, que agarramos la pelota, que pudimos ensamblar el equipo. Después, bueno, en el segundo partido ya como más suelto, habíamos arrancado recién con un partido amistoso que pudimos jugar, que no se hace fácil una pretemporada y empezar con un solo partido encima es medio complicado. Y más aún, empezar un torneo provincial que a la expectativa de todo era que hace mucho tiempo que no se jugaba. Entonces, era lindo, era lindo desafío. Y bueno, nosotros empezamos de menor a mayor y yo creo que hoy encontramos el equipo y que los chicos se vayan metiendo a que no tienen que dejar que pase este tren que es lindo y que el técnico le está dando la oportunidad a todos, ya sea desde el primero al último le está dando la oportunidad. Entonces, puede haber bajas, por lesiones, por lo que sea y ellos tienen que estar preparados. Saben que tienen que estar preparados y bueno, como te decía, hay un gran plantel y buena gente, entonces eso va mucho más. Nosotros, como yo siempre digo, van a entrar a los partidos. Somos una familia. Si no somos una familia es muy difícil que podamos ganar los partidos. Hemos jugado partidos que por ahí hemos ganado en el segundo tiempo. Jugadores individuales hay en todos lados, pero un gran equipo hay pocos. Así que eso es lo que yo pregono siempre para nosotros, que seamos un gran equipo, que eso nos va a llevar a recorrer el lindo camino. Bueno, qué lástima lo de Pablo. He lesionado varios meses fuera de la cancha, ahora esperando los estudios de Moreno, con lo que pasó con Yona Lubati, su accidente en su auto. Varia baja y con juveniles y prejuveniles que están aprovechando, lamentablemente, por estas lesiones que uno dice, no lo desea nunca. Pero bueno, con Chico me decía Yona que jugaron 35 minutos el otro día, Luca y Bertinotti. Y se avancaron bien en un partido duro, un partido chivo, con un equipo como Villa Rosario. Sí, primero dejame mandarle un saludo a Johnny, a More, a Pablito, que bueno, lamentablemente han tenido una lesión y seguramente va a ser para largo eso que tienen. Así que mandarle un abrazo, un saludo y que se pongan de la mejor manera para que vuelvan pronto a la cancha, que son grandes personas, hacen falta en el equipo y bueno, lamentablemente pasó. Como te decía recién, Yona dice Juan Pérez y Juan Pérez tiene que estar preparado para jugar, que eso es lo que él pregona, sabe muy bien lo que quiere. Entonces nosotros desde lo poco que sabemos tratamos de apoyarlo y adentro de la cancha más aún que es donde nosotros lo tenemos que apoyar. Él tiene sus ganas, sabe mucho, entonces para nosotros eso es importante y que nos dé la tranquilidad los domingos para saber a qué jugamos, como te decía, tenemos un equipo completo, así que... Y después con respecto a los chicos, Luca y Mati se la bancaron a morir, lamentablemente nos empataron en el segundo tiempo por un tiro de afuera del área que bueno, se picó rápido y bueno, nos empataron, pero estuvieron a la altura, como habéis visto lo hemos pelado, que eso es importante, que no es importante pero es lindo para un recuerdo de ellos, que el día de mañana le digan a sus familiares, mirá, yo debuté, me pelaron, eso es importantísimo. Y yo creo que más importante aún es la unión del grupo que se está formando, que es lo que nos faltaba, nos estamos juntando mucho, nos estamos apoyando entre todos y seguramente desde afuera la gente lo ve, ve cómo nosotros vamos avanzando y lo veo los domingos en la cancha que está yendo muchísima gente, que eso nos motiva más aún. Bueno, se viene el clásico, se va, Jonah, cada partido se estudia distinto o más o menos lo encaran de la misma manera siempre o ven el rival o ven por ahí los cambios, según los cambios. Y se va viendo de acuerdo el rival, hoy se fue a un clásico, nada más que un clásico, pero nosotros teniendo en mente que la fase de grupo todavía no terminó. Para nosotros es importante pasar, ya sea primero o segundo, si es primero, mucho mejor. No queda este clásico que, bueno, son clásicos, se juega con garra y corazón como juega siempre el Belgrano, así que, pero nosotros tenemos que estar con la mente pensando de que nosotros tenemos que salir allá a ganar el partido o no perderlo, que eso sería injusto para nosotros. Pero nosotros siempre pensando que seguimos para adelante, por más que sea un clásico, y lo tomamos como que nosotros nos estamos preparando para el torneo, que nosotros, que como te decía recién, entramos para ver qué pasaba, para ponernos a punto, que todavía a algunos nos falta ponernos a punto, estamos agarrando la mejor forma y, bueno, el domingo seguramente se va a ver un lindo partido, seguramente de ellos tratarán de salir a ganar, como nosotros lo vamos a hacer, pero nosotros, como te digo, pensando en que tenemos un torneo por delante que es el que nos va a hacer mejor equipo, nos va a dar la talla para seguir armando el equipo, así que nosotros pensando en eso, más allá que es un clásico. Pablo, no personal, te pregunto, ¿tiramos el hank de la canapara o que nos quedamos acá o todavía no? Yo, como le digo siempre a todo el mundo, agradezco a toda la gente que nos abrió la puerta. El que ha venido de afuera de la canapara, la mayoría se ha quedado. Nosotros estamos muy contentos, la semana pasada... Felicitaciones, te has casado, felicitaciones. Me hemos casado con mi mujer, así que contento de agradecer a la Intendente que nos abrió la puerta ahí del Registro Civil para poder casarnos, a todos los amigos que nos apoyan siempre, que son los que nos abrieron las puertas desde el día que llegamos acá en La Para. Contento por eso y sabemos que esto sigue. Nosotros nos encantaría quedarnos porque ya somos de acá, de La Para, como te digo, tenemos todo acá y somos muy felices, que eso es lo importante. Nosotros no buscamos otra cosa. Somos felices, tenemos una familia hermosa con mi mujer, así que eso, más que nada, como un equipo de fútbol, somos felices adentro. Entonces, nosotros siempre somos así. Entonces, ¿quiere decir que hay una posibilidad de algo por ahí? Como te digo, nosotros somos muy felices acá en La Para. Nosotros tratamos... Somos muy felices y agradecemos a cada uno que siempre nos apoya, ¿viste? Nosotros hemos creado un local de ropa a domicilio en plena pandemia que nos ha ido muy bien y eso, y mi mujer trabaja en el PROA, que trabaja muy bien ahí. Entonces, como te digo, tenemos todo ensamblado, que estamos felices, contentos de que nos hayan abierto las puertas en el Club del Grano. La gente del municipio que nos ha abierto las puertas también, así que agradecer también a todos, a todos. No quiero decir un nombre, pero los amigos que nosotros siempre están, ellos saben que nosotros siempre les agradecemos por cada cosa que nos hayan dado. Bueno, Pablo, te dejo la cámara para que invite a la gente esportiva de verano, para que se llegue a alentar el equipo para este fin de semana en el Clásico, más allá de un Clásico, un partido de fútbol, que vayan a disfrutar, como todos, vayan a disfrutar, que va a ser un lindo espectáculo. Donde va a haber mucha gente, porque, bueno, se juntan varios eventos, así que la gente se va a quedar, van a aprovechar para ver el Clásico con todo lo que significa, así que te dejo la invitación para la gente esportiva de verano. Como decías vos, invitarlos a que disfruten de que va a ser un gran espectáculo, que vayan a disfrutar, que es un Clásico. Después, el lunes se ven todo a la cara y se sigue el día a día, pero más que nada, disfrutar, que es un partido de fútbol y no es una pelea de dos equipos que son de un mismo club, de un mismo pueblo. Así que a disfrutar, que nos acompañe la gente del Belgrano siempre, que, como decimos, nosotros jugamos por las entradas, que si mayor gente vaya, mejor, que el que quiera apoyar desde afuera, que se comunique con nosotros. Esto no lo sabe nadie, lo estoy diciendo yo, que se quiera acompañar por afuera. Lo esperamos con los brazos abiertos porque nosotros estamos dando el todo al 100% sin recibir ningún pago. Lo que se recauda en las entradas se divide. Exactamente, nosotros por eso le digo que vaya la gente que quiera apoyar, que, che, mirá, tengo lo que sea, con los brazos abiertos lo esperamos porque somos 37 chicos, más o menos, que es lo que más o menos estamos siempre y todo lo hacemos por amor al club, porque queremos jugar al fútbol, a la pelota, lo mismo, así que lo esperamos. El que se quiera acercar al club, lo esperamos con los brazos abiertos. Dale, Pablo. Y bueno, te agradezco, como siempre, por aceptar nuestra invitación, agradecerte y, bueno, nos estaremos encontrando. Aquí, ya que no puedan ir, lo van a poder ver por las redes sociales también. Lo ven y después se sigan al club, si no pueden ir o no. Bueno, Edito, yo más que nada agradecerte a vos porque estás en todos lados, pregunto, queremos buscar sobre fútbol y, che, entramos a Panorama, que siempre están los resultados. Agradecerte porque estás en todos lados. La verdad que para el jugador amateur sos importantísimo, tanto tu canal como lo que vos haces. Entonces, agradecerte. Palabra de agradecimiento. Que mientras más estés vos, para nosotros se va. Algunos chicos por ahí pegan el salto a algún otro lado porque piden tus videos o se van para cualquier club porque piden tus videos. En la zona o acá mismo en la para. Entonces, para nosotros siempre agradecerte y que lo que necesites, nosotros estamos para cualquier horario, para lo que sea. Nosotros te esperamos con los brazos abiertos en el Club de Grano. Dale, Pablo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Uno también, ¿eh? Como ustedes, nosotros le ponemos toda la pasión y el amor por lo que hacemos. Más allá si hay o no una publicidad por medio, lo que sea, lo importante es hacerlo con amor. Disfrutar. Mientras uno lo disfruta, no hay cansancio, no pasa nada. Puede estar 20 horas, pero cuando uno disfruta lo que ama, como te pasa a vos, como le pasa a quien le gusta jugar al fútbol, lo mismo por este lado y siempre tratando de brindarle lo mejor. Pablo, gracias nuevamente. Vamos a la última pausa. Nos queda todavía ahí con Denny para hablar del torneo. Nos queda algo de bols y nos queda de tiempo. Si no, el viernes volveremos de nuevo con más info. Pero, bueno, era hablar un poquito de lo que se viene para este fin de semana. Pausa en Panorama Deportivo, la última y ya regresamos.